Yo creo que llevaremos la cuna a nuestra habitación. Su cama puede estar aquí, y de este lado pondremos su guardarropa. ¡Súper! ¡Esa es mi chica! Muy buenas ideas. Yo no estoy de acuerdo. Hagamos lo contrario. El guardarropa por allá y las camas aquí, creo que eso se verá mucho mejor. Está bien. Sí, creo que lo podemos intentar. No es posible. Perdón, pero no puedo ser tan humilde en este tema. Es mi trabajo, las decoraciones y esas cosas. No es posible. Si dice eso, mire, si quiere el guardarropa así, nos quitará visibilidad. Se sentirá apretado, muy pequeño. No me gusta. Tengo una idea. Vamos a intentar las dos ideas, y luego lo apreciaremos desde la puerta para ver cómo luce, y así tomaré la mejor opción. Ustedes lo decidirán. ¿De qué color serán los moros? Azul. ¡Ay, qué curioso! Justo les iba a decir que azul, ¿no? ¿En serio? Ay, es muy normal. Muy habitual. Si es niño azul, si es niña rosa. Linda. ¿Por qué seguir los cliches? No me sorprende que no esté de acuerdo. Sí, tiene razón. Yo digo que la pintemos todo de rojo sangre, como una carnicería. ¿Le gusta? Es tan graciosa, señora Sun Bull. De verdad lo es. Yo sugiero un color como el lila, el amarillo, o un lindo verde claro. Ah, ese color es lindo. Me gusta. Verde claro. ¿Como estar en una tina de baño congelándote? Ah, por supuesto, puede ser ese. Sí, lo voy a pensar, o mejor, le diré a Onur, sí. Sé que él me ayudará. Claro, es su elección, hija. Aunque deben pintarla antes de que lleguen los muebles. Cierto. Entonces, no voy a decidir nada. Podemos salir. Vámonos. Ah. Otra cosa. Ahora tenemos que hacer de comer. Y, como es la primera comida, adivina que voy a prepararles ahora. No, manti para todos nosotros. ¿En serio? ¿De verdad, madre? ¿Por qué no, hija? Te quiero, gracias. Tico, manti. Oh, oh, oh. Ya. Lale, si recuerdo bien, este es tu último mes. ¿No es así? Es por eso que creo que el manti es pesado. Eh, mira, no es nutritivo. Tú tendrías que darle al bebé de la mejor comida que puedas encontrar. Como vegetales frescos y proteína orgánica cocidos en aceite de oliva. Así es como mantiene su cuerpo, señora. Vistura. Y Vistura. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Con permiso Por aquí, madrón Terife Ya es tarde Termina de limpiar Después puedes irte, querida De acuerdo, señora Gildiz Ah, paciencia